Vale, Juan Román Mira, ves que a los lados hay como un de estos para abrir Pues, en plan, un pasillo es arma y el otro es perk Pero cuando abres uno, ya no puedes abrir el otro Vale, vale O sea, tú tienes que elegir, tú dices, a ver, yo creo que aquí va a haber un buen arma Y si te toca un arma de mierda, pues te jodes A ver, aleatorio, no la ves No la ves No la ves, es aleatorio todo ¿Y en cada partida cambia? No, no sé, eso no sé Eso no lo sé No, puede que no Vale, por ejemplo, hablo yo A lo menos sí, porque ten en cuenta que si morimos entonces lo vamos a saber Pero no sale Para que lo abre Ah, no, vale, que no cuesta dinero Sí, sí cuesta Ah, no, no, no cuesta, no cuesta Pues, Weapon, ¿no? Elegimos Weapon primero Venga Ah, no, no, no Ah, no, ya O sea, te da el spoiler que te caga Sí Ah, pero que cuesta ya dinero Bueno Yo me lo he comprado, la verdad Es que vamos a puño, en verdad Yo no tengo arma Sí, en verdad al principio arma Y luego ya... ¿Pero nos toca todo la misma o...? Sí Sí, sí, sí Ah, vale Punición ya, a ver Vamos a ver el juego que... Ya Y esta ya no la puede dar y... Vale, la siguiente que... La siguiente... Vamos a ir abriendo ya, en verdad Porque los zombies no vienen de otro lado Ah, esto es bueno Vale Sí, en plan perk o arma Perna Perk, venga Incluso espérate Vaya mierda Vaya mierda Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Bueno, pero nos lo podemos... ¿Es gratis o no? No... No, yo no lo voy a pagar Pues tan dinerón Yo eso no lo compro, vamos Miren más que aquí va por rondas ¿No? En la otra yo... Por ejemplo, cada puerta va a un pase más bueno o eso da igual No, eso da igual Eso creo que da igual Bueno... Creo que... En plan... No sé No sé No sé No sé A ver, si es aleatorio Debería dar igual Si no es aleatorio Si no es aleatorio Si que debería ser más buena, creo Pero ten en cuenta que sí es aleatorio Porque te das cuenta de cuando lo abrimos Sale como... Como si fuera la caja Sí, sí Y con la bebida igual Sale como si fuera la caja Como seguramente Como la caja... Lo otro, ¿no? La One... Sí, la... Sí, no... La One de Wing ¿Verdad y cada uno cubrimos una ventana también? No, porque no solo salen de la ventana A ver... Sí, salen también de esa esquina Por ejemplo... El arma especial, quema y todo, ¿ves? Este es miércoles playitón, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver qué tal... Vamos a ver qué tal se encadena ese mapa ¡Ah, espérate! Que estaba... Pues me he minimizado, tú Me he mirado una cosa Bueno, gracias Vale, a ver... Vale, a ver... Ahí estamos... ¡Ah! ¡Oh, mierda! Me pillas sin querer... Es un toma dado, tú... No es zombie ese... Voy a abrir yo mismo... Venga, vale... A ver... Elige tu mano más... No está bien a verte ninguna, eh... Quien abra las puertas es el que elige... Eh... Armas... ¡Naaa! 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 Otra pistola, tío... No, porque... Venga, ahora lo siguiente... Armas, para compensar... Siguiente... Armas, dices? Sí, no, para compensar... Vale... ¡No, ve! ¡Naaa! ¡Naaa! De verdad... No creo... Ya me he quedado sin munición... Yo también... Ahora... Ahora en la siguiente... En plan... En la siguiente partida, si morimos o lo que sea... Abrimos de primera el arma... Vamos a recordar cuál era el arma esta... Es la... M... La pistola, M... Es... Es una pistola... M... No sé qué... Si en la siguiente partida... Sale otra cosa... He rompido la mano... Con un bug... Es que no tengo... Ni munición... Es que no veo a ti... Cuidado... Cuidado con un tiro... Es verdad... La mando un mato de un tiro... Por ahora... Un zombie bugueado ya... Yo que no tengo ni dinero... Para la mando un tiro... Tómalo en la recarga... Claro... Ah, me muero... Un zig bala... Nada más... No voy a matar... Mata... Mata... Ah, no sé... Ah, vale... 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 3.000... Va, lo compro... Bebida... 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 A la mierda... Qué puta basura... Tío... Vale... Batri... No es por ser chivato... Pero Domingo ha preguntado... Que si tu buscas para el blanco... 3... No... Y le he dicho... Y le he dicho... No veas... Batri... Como te escuche... Un chivato... Un chivato... Cuidado... 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 Me voy... Venga... No veas... Batri... Mentira... Lo he dicho yo... Te imaginas... Que aproveche... Abro yo... Y abrí... Batri... Luego batidito... Hostia... Tengo que cambiar... Tengo que cambiar el agua... Cabrones... Venga... Arma... Bueno... Venga... Algo... ¿Me podréis cubrir? Creo que sí... Gritarme si no... Quédate atrás del todo... Yo no me puedo comprar en el B5... Pero lo voy a borrar... Ahí... Coge eso... Coge eso... Y cubre... Ahí... Cuidado que... Que tarda en recargar... Y tarda... Tarda... Vale... Vale... Cuidado detrás... Vale... Perfecto... Nada... No pasa nada... Ya... Tenemos baja instantánea... Y de todo... Se ha acabado la ronda... O sea... Que es el tiempo... Ya estoy... Ya... Belfe... Vale... Ya estoy... Ya está... Ya está... Uh... Ahora vuelvo... La B5 está bien... En verdad... Vamos a impresión... TAL VERÁN Una F5 buena, eh Este es primero con la pistolita todavía Y hace 23 puntos Si, si, es de lo bueno Si, es así de que hace Los fusiles son súper buenos, tú Ah, ah, ah No, no había muerto Lo bueno de lateral 1 off es que hace colateral Que te cagas Lo malo que da todo poco punto Ya, eso sí Me quito el arma Me canto cuesta la siguiente Eh, no sé Cuesta 5.000 No voy, por qué Yo iría de ahorrar más Vamos, ahorramos más, ¿no? Antes de abrir, ¿verdad? Sí Eh, no me lo creo Un Panzer, creo Es igual que Es igual que el mapa Ah, no, ¿eso qué? Mira, la máquina de muerte quema Eh No es que ha sido como la máquina de muerte, ¿no? La máquina de muerte se ha aparecido como en el medio, ¿no? Sí, sí Todo rato No sé, pero se ha escuchado Hola, bomba Sí No No, no Todavía no Aquí hay munición Se va, se va ahí Vale, cogerla, cogerla Ah, vale Ah, pues aquí hay otra Ya está Venga, abro Bueno, ya en verdad Todavía aguanto Es que The Shots de Kiri no sirven ni siquiera en Play, eh Me parece a mí O sea Es que en verdad se va mucho ¿Qué? En Play, a ver Play yo me acuerdo de si me lo compraba Pero Ahí que va A ver, es que si es un mapa Con la bebida ilimitada Con muchas bebidas Vale, sí Pero si es un mapa que te ilimita Yo creo que tenerla ahí Es un poco Arranfrado Es como Coz Me parece a mí Ya Coz en plan ¿Te tienes limitación? Coz no es malo Lo malo de Coz es que te lían mucho con las armas Que alguien va a coger la máquina Que yo siempre la cojo Vale Vale Va a ir Va a ir haciendo puntillos también Porque bueno, en verdad Eso no hace mucho ¿Este mapa está limitado de bebida o no? No lo sé Yo creo que no Adiós Adiós Ahí tiene munición al lado Salvo cuando ve eso La coge Este es más fácil que el del World War Que vimos de Del Gaming, ¿te acuerdas? Sí Es que De ser algo complicado No para donde venir Abre y coge lo que tú quieras ¿Te doy? ¿O quién? Yo abrí El que tenga más Yo abrí casi 10.000 ¿Bebida? O arma No, lo que tú quieras ¿Bebida? ¿Puedo qué? ¿Tú qué es? Bueno No está mal Es que a lo mejor ya no voy Hemos pasado Juger y no lo sabemos No, pero creo que Creo que pueden aparecer todas No, es que no sé La verdad Claro, es que no sabemos todavía Cómo va este mapa Ya Es que no sé si justo aparece aleatoriamente En el momento que abre la puerta O ya está ahí de antes Pero es que parece como que se fue aleatoria O que como que... Casi pierdo cherry ya Uy Ahí ya sigo para abrir yo Ya coge munición ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta la siguiente? Y ya lo que tú veas, salva Otra vez Mira, mira, mira Vale, la siguiente arma ya Sí, la siguiente arma ya Vale, abro yo y cogo arma Venga Y esta es la caja ya Creo que hemos terminado ya mismo ¿Eso qué? Esta creo es buena Eh, por Dios Eh, algo aparece otra vez en medio Esta 1500 Ah, mira La máquina Vale, vale La máquina siempre, ¿no? Sí, vale, sí Coño, pues en verdad Facilillo, ¿eh? Sí, sí El del War of War era complicado Eh, por dos Un le han dado 800 La bomba Wow A ver Es bastante fácil Yo creo que en plan Se han pasado de fácil Sí, pero es el único que hay, creo, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos buscando Y este era como el que más O sea, no había otro así más Exacto, no había otro más Que no me acuerdo si había otro Otros que se pasan de difícil O lo veo que son nuevos Y todavía nadie le ha dado estrellas Y este es como más antiguillo También, podemos probar Podemos también ir a otro challenge Todos los que no tienen que serían son virus Yo me he dado un challenge Que hay así guapo Sí Esto verdaderamente es un challenge Pero claro Sí Yo digo más como este En vez de tower Es que los tower Es lo más básico que hay Pero no me veas Se pasan a veces Sí Sí, a veces son estos perros Bueno, vamos a ver Ya a dos nos quedan una puerta A nos dos Sí, por eso te digo No queda nada Sí, ya nos queda nada Aunque eso sí Las puertas son todo caras La última costará 10.000 Seguro ¿Luego un CSGO? ¿Se nos ha quitado ya la picaera? No, a mí no Cabrón No, a mí no a mi no a mi no a mí no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Cuidado, brother! ¡Esto ya debería ser copyright! ¡Ya ves! ¡Oh! ¡Ya no me hago otros dos tenis para abrir las dos puertas! ¿Quién quiere abrir? ¿Quién abre? ¿Quién elige? Tenía que comprarte la armita esta de aquí ¡Es muy buena, es muy buena! ¡Ya la tengo ya ahí! Es que las armas son baratas ¡Ah! ¡Y se puede mejorar! ¡Upgradeamos! Vale, entonces arma, ¿no? A ver si toca... ¡Oh! ¡Madre mía! A ver, compré el tirón ¿Y por qué la ha cambiado? ¿Por la MP5 o por 1? La ha cambiado por la MP5 Sí, la MP5 ¡Oh! Un petito Un petito Hay que salir de todo, tío, siempre ¡Ahí perdé! ¡Hostia, me pillan! ¡Ah! ¡Me han pillado, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!